y pues la lección es menos de amor y más amor porque en realidad yo empecé este serie de de devocionales con unas clases que se llamaba sin temor porque porque había mucho temor en el mundo y y la verdad desde ese día las cosas no han mejorado más bien han empeorado y la cosa que me he dado cuenta es que estamos recibiendo noticias de todos lados constantemente no en teléfono celular a la televisión en muchos lugares en muchas maneras diferentes y muchas noticias malas que que nos afecta no afecta el cerebro afecta afecta el corazón y y y nos puede hacer desanimados no y más con con todo lo que está pasando en este mundo con el virus corona con el COVID-19 y si das cuenta o si estás mirando las noticias estás mirando los nombres de muchos muertos muchos 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 yo no sé el número de he dejado de contar de estar mirando los números porque de verdad es espantoso es increíble no y también si yo sé que está afectando mucho a todos nosotros los finanzas y la economía y algunos no saben su trabajo va a estar ahí o no van a tener trabajo y yo hablé con un hermano ayer que 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 está vendiendo su carro no para pagar los pagos y y yo sé que muchos nosotros estamos haciendo cosas para cómo sobrevivir no como cómo seguir en la vida y y a la vez con esto que está pasando todo lo que está pasando la la situación política está empeorando mucho en eeuu las cosas están poniendo muy calientes y hay un ambiente de nosotros nosotros contra ellos no y y mucha división en este país realmente en el mundo no aún el presidente está peleando con el líder de china ayer hubo ante ayer hubo un un una decisión mundial de muchos países pero los eeuu no estuvo en esa decisión y es muy triste porque antes los eeuu era líder en las cosas buenas también la ayuda mundial y ayudando a países pobres y pero ahora todos estos países eran como 40 países haciendo como un pacto juntos para para encontrar remedios para el virus y la economía y trabajar juntos y este país no es tan triste pero pero también hay mucha plática de odio y de gente criticando grupos y países y razas diferentes y como el mundo está dividiendo entre nosotros y ellos republicanos contra demócratos americanos contra mexicanos gringos contra la raza no rectos contra pecadores buenos contra malos y todos estamos como absorbando no sé si eso es una palabra como estamos recibiendo recibiendo y llena el corazón llena la mente llena yo diría hasta los células del cuerpo no que nos afecta no y y mientras ahí estamos sentados con la familia mirando todo esto en la televisión no o no está llegando por las computadoras y tenemos una imagen en la mente de que es cuando estamos en la casa todos celebrando disfrutando de las de las relaciones pero luego con la tensión con la ansiedad con la preocupación es fácil que esto sea más bien como está la familia no enojados peleando y y todo eso con tantos cambios pasando alrededor del mundo entonces yo pensé que sabes quién estamos a re enfocarnos no enfocarnos de nuevo yo tengo a una a telescopos y se creo que es telescopo que me compró mi esposa y bueno antes yo tenía uno antiguo no que yo podría haber ver la luna podría haber marzo por de haber casi ver júpiter las líneas y era muy increíble pero la cara pero como cuando yo enfocaba en eso y yo llamaba a la gente ven a ver ven a ver siempre ya había salido no y ya había salido del enfoque entonces tienen que moverlo de nuevo ponerlo de nuevo rápido rápido miran porque 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 la tierra está moviendo rápido planeta está moviendo todo está moviendo todo está cambiando entonces siempre tenía que re enfocar re enfocar re enfocar mi esposa me compró un telescopo nuevo que tiene motor y se enfoca solo mismo el mismo siempre está poniendo un enfoque 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 y cada dos minutos escuchas significa que está poniendo el enfoque 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 y yo pensé bueno así es mi vida no cada día tengo que enfocarme tengo que re enfocar me no porque salgo del enfoque y pierdo mi enfoque y fíjate que hablé de esto en el principio que hay 365 versículos que hablan del temor de no temas no tengas miedo no te asustas no te preocupes no no hay que tener el temor 365 es decir hay un versículo por cada día del año fíjate 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 en eso increíble que y la verdad es el mandato más común en la biblia más que amar a dios o amar a tu propio más que 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 obedezcan o cualquier otro es que no tengan temor que no caminen en temor y dios siempre nos está diciendo no me gusta en isaías 43 dice no temas que yo te he redimido te he llamado por tu nombre tú eres mío cuando cruces las aguas yo estaré contigo cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas cuando caminas por por el fuego no te quemaría no te quemarás ni te abrazarán las llamas yo soy el señor tu dios el santo de israel tu salvador me encanta eso porque dice mira reconoce que vamos a pasar por tiempos difíciles y vamos a sufrirlo de vez en cuando pero no nos va a destruir básicamente lo que está diciendo es que a pesar de lo mucho que nos va a pasar dios va a estar con nosotros y podemos superarlo todo todo y dios ni ni nos quiere andar preocupados no él nos quiere seguros en él dice en filipenses 4 dice no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a dios y denles gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento quedará cuidará sus corazones y sus pensamientos en cristo jesús fíjate dios no quiere que estemos aquí preocupados ansiosos temorosos enojados frustrados todo lo que viene con lo que está pasando en el mundo y él no quiere eso él quiere que estemos viviendo con seguridad con fe con amor y aún a pesar de todo lo que está pasando en el mundo con tranquilidad con lo que se llama shalom con con la paz que sólo viene de él y si es posible hermanos yo creo que que hay algunas cosas que tenemos que entender primero necesitamos entender quién quiénes somos eso es muy importante la verdad es no somos republicanos o demócratos americanos ni mexicanos ni gringos ni raza ni rectos ni pecadores ni buenos ni malos sólo hay dios contra satanás el reino contra el mundo los santos contra el mundo los santos contra el mundano la luz contra la oscuridad y el ser salvo o ser perdido es la realidad y todo es uno u otro no los otros cosas esos son temporales son del mundo y no vale nada realmente esto es lo que vale en cuál lado estás no nosotros contra ellos no es nosotros contra satanás y eso es la realidad nosotros estamos a ver quiénes somos tu identidad dice en marcos 3 y te lo quiero leer el todo en marcos 3 perdóname lo tengo en marcos capítulo 3 nos dice algo muy muy importante que necesitamos estar pendientes de lo que dice marcos 3 versículo 20 después entró jesús en una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos cuando lo supieron los parientes de jesús fueron a llevárselo pues decían que se había vuelto loco fíjate la familia de jesús pensaron que él se había vuelto loco qué pasó cuando nació él vinieron ángeles para anunciar su nacimiento la misma madre maría habló con los ángeles cómo es que ella se olvidó todo esto pues sabes que me doy cuenta que a veces se me olvida los milagros que dios hace en mi vida a veces se me olvida cuán bueno es dios qué increíble es él las cosas que me ha hecho para salvarme para bendecirme para darme todo lo que necesito la verdad la verdad la verdad triste es que a veces se me olvida y me siento me siento desesperado o enojado o frustrado no pensando en todo lo que dios ha hecho no que no podemos olvidarnos dice también los maestros de la ley que habían llegado a jerusalén decían belsebú el propio jefe de los demonios es quien lo ha dado a este hombre el poder de expulsarlos ellos no sabían quién era jesús pensaron que venía de satanás no entendieron ni quién era jesús ni quién eran ellos identificación falsa no no lo entendieron dice jesús los llamó y se puso un ejemplo un ejemplo diciendo cómo puede satanás expulsar a propio satanás un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse una familia dividida no puede mantenerse así también si satanás se debida si divide y se levanta contra sí mismo no podrá mantenerse habrá llegado su fin fíjate él dice nadie nadie dividido puede mantenerse ni una casa ni una nación nada la casa dividida va a caer y es muy importante entender esto porque yo creo que a veces cometemos el error que de pensar que nosotros contra ellos hasta la iglesia puede ser ellos hasta los hermanos pueden ser ellos hasta que podemos mirar como otros hermanos o los líderes como yo o otros líderes y pensar ellos 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 y hemos permitido a satanás dividir nuestros corazones hemos permitido al diablo causar confusión de quienes son los amigos la familia y quienes son los enemigos y te quiero dar la advertencia hermanos ten cuidado de esto yo creo que ahorita en los próximos meses muchos van a estar hablando de la política no podemos permitir que las cosas políticas dividen a los hermanos no o es fácil que satanás se meta y ah el líder esto o tu líder o tu líder de charla o tu líder del ministerio ellos esto esto y esto y esto no dejas no permites que satanás entra y causa divisiones hay que ser unidos y este este tiempo ahorita la verdad estamos siendo probados si hemos dejado que la falta de reuniones la falta de tecnología que nos hace separar que nos ha dividido no que no estamos tan conectados eso es la meta de satanás no dejas hermanos no dejas que satanás te separe te divide de los hermanos hay que estar más conectados la verdad honestamente la región metro la iglesia aquí en los ángeles en nuestra región somos más fuertes hoy día que hace seis semanas cuando empezó el cuarentino somos más fuertes porque porque los hermanos están llamando más platicando más animándose unos a otros porque porque tú cambiamos la mentalidad de conectar en cualquier manera que podemos antes espero hasta miércoles para saludar el hermano o yo lo voy a ver el domingo pero como no lo vamos a ver el domingo ni miércoles estamos llamando platicando orando juntos confesando en reuniones de zoom platicando y animándonos unos a otros pero no todos es muy triste porque hay algunos hermanos que están alejándose más separándose más y satanás te va a matar te va a matar espiritualmente te va a quitar del rebaño de dios eso es su meta su meta es destruirte a ti y a tu familia a tus hijos tus nietos y quitar toda la esperanza que dios te ha dado que jesús te ha dado no permites eso hermanos no hay que estar más conectado hay que estar platicando y orando juntos y animándonos unos a otros y fíjate lo que dice jesús nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas si no lo si no lo ata primero solamente así podrá robárselas es decir que nadie va a entrar a tu casa y destruir tu casa sin tu permiso porque si tú estás ahí tú puedes controlar lo que pasa y lo que no pasa tú puedes controlar si estás conectado bien o si andas dividido separado del reino de la iglesia no tú es tu decisión y tu decisión va a afectarte a ti a tu matrimonio a tu familia a tus hijos y tus nietos y los hijos de ellos entonces si nuestras decisiones nuestra acción tiene impacto grande y por generaciones entonces tenemos que tener esa convicción no y dice él dice seguro que dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan pero el que ofenda con sus palabras al espíritu santo nunca tendrá perdón sino que será culpable para siempre ten cuidado de no ofender al espíritu el espíritu está trabajando fuerte para mantenernos unidos y dice 30 esto lo dijo porque ellos afirmaban que tenía un espíritu empurro y digo en 31 dice entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús pero se quedaron fuera y mandaron llamarlo la gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo tu madre tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan entonces la familia de él que tienen un crisis de identidad se han olvidado quienes son se han olvidado quien es Jesús están pensando mundanamente mi hijo se volvió loco sanando a la gente y predicando de su padre celestial no entendieron lo más básico se les olvidó ahora fíjate bien lo que dice Jesús él dice en 33 él les contestó quienes son mi madre y mis hermanos luego mirando a los que estaban sentados a su alrededor añadió estos son mi madre y mis hermanos pues cualquiera que hace la voluntad de Dios ese es mi hermano mi hermana y mi madre este nosotros contra ellos quienes son nosotros todos los que hacen la voluntad de Dios es nuestra familia familia principal nosotros los latinos somos bien conocidos por la lealtad a la familia no cuando hay un cumpleaños todos deben estar ahí cuando hay una celebración de aniversario todos deben estar ahí cuando hay quinceañera todos deben estar ahí pero que tal la lealtad a la familia de Dios que para Dios es lo más importante y la verdad no puedes ayudar a tu familia tu familia del mundo si no tienes estás fuerte con tu familia espiritual hay que tener esa convicción que primero necesitas estar bien conectado a mi familia espiritual tienes que saber quién eras y a quién debemos tener temor dice en Lucas 12 a ustedes amigos míos les digo que no deben tener miedo de los que matan el cuerpo pero después no pueden hacer más yo les voy a decir a quién deben tenerle miedo tenganle miedo al que después de quitar la vida tiene autoridad para echar echar en el en el infierno si si tenganle miedo a él no hay solo uno que te puede destruir Dios y tú uno en el cielo uno en la tierra no si entonces el único que debemos complacer es lo que básicamente está diciendo es Dios en primera de Pedro nos dice quiénes somos y tienes que saber quién eres pero ustedes son una familia escogida ¿cuál familia? familia Carrillo familia Sánchez familia Martínez familia Esperanto familia Joaquín ¿no? familia escogida somos la familia escogida un sacerdocio al servicio del Rey una nación santa un pueblo adquirido por Dios y esto es así para que anuncien las obras maravillosas a Dios el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa somos una familia muy especial pueblo escogido nación santa llamados llamados a la luz eso es lo que somos y ellos son los nosotros no importa la raza el idioma no importa blanco negro rico pobre educados en educación no importa lo que importa es que somos familia de Dios y hay que recordar eso hermanos y tener convicción de eso de que nadie no permitimos nadie ni nada pero también necesitamos saber por qué estamos aquí y ahí lo dice y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios para nosotros poder compartir al mundo cuán grande increíble es Dios por eso estamos aquí entonces hermanos espero que esto te anime te dejo y te encargo con estos retos que puedo hacer en este tiempo de cuarentino bueno tengo que mostrar que estoy agradecido y por qué estoy agradecido debes escribirlo compartirlo escribir yo te doy el reto escribir 100 cosas por los que estás agradecido hay más que 100 hay miles pero ponerlo 100 eso te va a cambiar te va a animar y quién puedo animar hoy la Biblia dice anímense unos a otros no es mandato no es sugerencia debemos estar animándonos hay teléfonos podemos llamar algunos tienen computadoras pueden vernos y platicar y animarnos unos a otros y debemos y cómo puedes ser activo hoy hay cosas que hacer nadie debe estar ahí sentado algunos siguen trabajando en una casa algunos están perdiendo mucho tiempo debes hacer algo constructivo positivo hay mucho que hacer qué puedo servir y cómo puedo servir hoy si no sabes qué hacer pregúntame mándeme un correo yo te digo yo te digo yo te doy unas cosas que hacer hay mucho que hacer ayudar a tu familia servir a los vecinos a los hermanos en la iglesia hay mucho que hacer y lo último es preguntar qué impacto tendré hoy no empezar con esa pregunta cada mañana qué clase de impacto voy a tener hoy en mi casa algo positivo voy a ayudar a mi casa a ser más como Jesús o menos es tu decisión aquí está en tus manos debemos animar e inspirar a nuestros hermanos hermanos gracias gracias por escuchar este tiempo estos días de una manera la verdad son difíciles pero de otra manera hay mucho que sí podemos hacer y no por no poder hacerlo todo vamos a dejar lo que sí puedo no lo que sí podemos debemos hacer hermanos gracias la última cosa que quiero decirte es que en el 17 de mayo vamos a hacer una colecta para los pobres porque tú sabes las cosas son difíciles aquí pero somos más difíciles en México o en Brasil o en África o en Cambodia hay muchos países pobres y nosotros los hermanos queremos ayudar a los hermanos en esos países y va a haber una colecta una colección especial precisamente para eso para ayudar a los muchos hermanos hermanos gracias por escuchar gracias por estar con nosotros que Dios los bendiga